perdóneme, perdóneme, no los términos son preclusivos si vamos en orden, no se pueden intervenir en cualquier momento, no señor, que pena no, con el mayor respeto no, no, por favor no, no no, no, no perdóneme no, no, usted nunca dijo eso por favor, no y vos por favor me bloquea me bloquea el micrófono del doctor Uribe si no hace caso, los términos le estoy pidiendo el favor no son preclusivos no era un irrespeto no lo considero como un irrespeto pero no puede dejar manifestaciones en el momento procesal que no son bien pueda señor fiscal vándalos